La torrencial también golpeó con fuerza a la comunidad Tarope, 17 kilómetros de Santa Cruz, 19 familias se quedaron sin techo. Se trata del barrio Pantoja, uno de los seis barrios que tiene la comunidad. Aquí el agua llegó y se llevó todo a su paso. Nos hemos salvado, más que todo primero a mis hijos. Saqué y las cosas eran primero a mis hijos. Lucía Aricoma es mamá de seis hijos. Junto a su esposo perdieron su casa y todas sus pertenencias. No nos hemos dormido y estábamos juntos del medio del agua durmiendo, mis hijos todos, porque hemos construido. Era recién como así, dos meses así vivíamos ahí, hemos construido con mis hijitos. En medio de la dificultad, los vecinos se unieron en Ollacomón para cubrir la alimentación de todos. Acá son 18 familias, ya están 19 familias que son afectadas, entonces allá va a sonar como 8 familias, entonces eso, ¿no? Calculando hemos repartido, entonces eso le estamos dando para alimentación para los damnificados, ¿no? Entonces yo le pediría al señor alcalde de la alcaldía, entonces por favor que nos demos más alimentación para los damnificados, ¿no? Ahora esperan el corazón solidario de Santa Cruz en medio de la necesidad. Son tres barrios que están bien afectados, así como lo ve usted, varias personas han perdido todas sus cosas, todos, como le digo, todos. Así como la señora, solo han salido, han podido salvar sus hijos y no, las cosas ya no se pudo salvar, porque les agarró, creo que a las cuatro de la mañana llegó, subió de golpe. La mayoría de los damnificados pasará la noche en casa de otros vecinos y en un colegio que improvisaron como albergue. Necesitamos colchones, necesitamos ropa, necesitamos medicamentos para los niños y a pesar con estas aguas va a haber muchas enfermedades aquí, necesitamos más que toda la ayuda por las alcaldías, que nos ayuden y que cada vez nos pasa esto y necesitamos esa colaboración de las autoridades.